Nos enlazamos con Joana Quispe, adelante. La primera es A.B. Agrega Marchena, de 23 años. Su pronóstico es reservado. Ella tiene ahorita su situación crítica. Queremos tratar con la mayor seriedad el tema. Ella ha tenido una primera intervención quirúrgica y en estos momentos está entrando a una segunda intervención quirúrgica. De lo que se trata es de recuperar las funciones vitales de la persona. Los médicos, esta es la unidad de quemados más importante del país. Yo quiero dar esa tranquilidad también a la familia y a todos los seres queridos. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, está todo nuestro equipo abocado a salvar la vida de esta persona. ¿Cuánto es el estado de salud? Ahora, en estos momentos, el equipo médico está abocado a recuperar las funciones vitales de esta persona. Va a entrar a una segunda intervención. El doctor Bromley va a hacer las precisiones médicas. En estos momentos está entrando a una segunda intervención. Todo nuestro equipo está atento. La familia, ahorita tiene un familiar, la hermana y la tía. Está viniendo el padre y la madre desde Cajamarca porque ella es una chica que vive en Cajamarca. También a la familia. Estamos, justamente ese es un tema a destacar. Estamos, todo el equipo, ha salido, está Defensoría del Pueblo, está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Justicia, está los médicos, los médicos forenses acompañándonos justamente para dar el apoyo psicológico. Hemos dispuesto aquí el apoyo total a los familiares, el apoyo, incluso les hemos ofrecido albergues si lo necesitan, alimentación. Tenemos a todo nuestro equipo atento y le he pedido a los médicos que constantemente salgan a informar sobre la evolución, a ustedes, sobre la evolución de la persona. Palabras, entonces, de la Presidente Ejecutivo de Salud, Fiorella Molinelli, quien está acompañada también de Luis Bromley, el gerente de la red prestacional del Almenara. Palabras, de 65, de 69 años, él tiene una quemadura de cabeza y cuello de tercer grado, pero está recibiendo todas las atenciones, incluso yo misma he conversado con el paciente, el paciente presenta una situación delicada, pero está completamente atento, con bastante ánimo, también rechaza y condena porque él ha vivido en carne propia, él estaba sentado al medio del bus y me ha podido comentar algunos. ¿Qué le ha comentado? ¿Qué detalle le ha dado? Bueno, él estaba al medio y vio cómo se encendía la chica en la última fila y la desesperación. Felizmente el bus tenía un extintor que ha ayudado a salvar las vidas de esas personas. ¿Él pudo ver a la persona, al agresor? Más detalles no tengo, pero es bien importante procedir con las investigaciones y tenemos aquí, como les decía, a todo el equipo. Bien, en estos momentos va a hablar Luis Bromley, quien es el gerente de la red prestacional del Almenara, quien nos va a dar más detalles en cuanto a la salud de estos dos pacientes. El abdomen, tronco, cabeza y cuello ha sido operada, como ya dijo nuestra presidenta ejecutiva, en la madrugada y en este momento está nuevamente siendo operada a nivel de tórax y probablemente necesite más de 10 operaciones en el transcurso de los próximos días. ¿Está comprometido las vías aéreas? Este tipo de pacientes progresivamente van comprometiendo riñones, hígado, por lo cual se está en una unidad de cuidados intensivos, recibiendo todas las atenciones necesarias. ¿Y el porcentaje de su cuerpo cuál es? Sí, más del 50, 60% es el porcentaje de quemados. ¿Rostro, rostro, rostro, rostro? Cara, cuello, tórax, abdomen de manera circular, completamente. ¿Cuántos especialistas están viendo en estos momentos debido a la complejidad de los órganos comprometidos? El equipo lo conforma un grupo de médicos intensivistas, 10 médicos intensivistas, especialistas en quemados, 12 médicos de quemados, más un grupo de enfermeras, psicólogos, con el respaldo, como lo ha expresado la doctora Molinelli, del Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer, que han enviado a sus psicólogos para que nos puedan apoyar en este caso. Las operaciones que se han realizado fue en miembros superiores, una fasectomía para descomprimir la sangre. Y de tórax hoy día y mañana. ¿Ella está respirando por sí misma, está consciente? No, no está consciente, está en shock y está conectada a una máquina ventilatoria. ¿Dóctor, esta experiencia, cómo es el caso que está percibiendo usted a raíz de este nivel de quemaduras? Está en el límite del pronóstico reservado que tiene. ¿Existe la consideración de que vaya al extranjero y si es necesario? Porque E-Salud tiene actualmente las condiciones para sacar adelante a este tipo de pacientes. Y tenemos que recuperar sus funciones vitales, es lo principal. ¿En cuánto tiempo en este caso se establece que puedan recuperarse las funciones vitales? ¿Hay un periodo ventana, quizás? Un periodo de aproximadamente unos 10 días. ¿10 días? 10 días. Pero el caso va para varios meses de tratamiento. ¿Se está esperando que ella despierte, se le ha inducido al coma, tal vez? No, no, ella está con cedo de anestesia, para que no por el dolor. ¿Y qué hay del segundo paciente? ¿Hay otro paciente? El segundo paciente también está entrando hoy día a sala de operaciones y tiene heridas en la cabeza. La cabeza y el cuello, ¿no? La cabeza y el cuello, ¿no? La cabeza y el cuello, ¿no? Es una persona de 69 años, doctora. Yo rechazo y condeno cualquier acto de violencia. Estamos pidiendo que caiga todo el peso de la ley y por eso estamos trabajando con los equipos del Ministerio de Justicia, con el equipo del Ministerio de la Mujer, con Fiscalía, porque estos hechos no pueden quedar impunes. Entonces, hay que respetar los ámbitos funcionales de cada entidad, pero es bien importante el trabajo de equipo y el seguimiento permanente para que caiga el peso de la ley sobre esa persona. El apoyo psicológico también es para toda la familia. El apoyo psicológico y además hemos ofrecido comodidades, digamos, de albergue y alimentación para toda la familia y he pedido expresamente que se esté informando a la prensa sobre la evolución de los pacientes. Doctor, 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 sin embargo, hemos conversado con la hermana, se encuentran agradecidos, saben que estamos haciendo todo nuestro mayor esfuerzo por salvar la vida de esta persona. Doctor, el segundo herido, el segundo herido, si nos pudieran dar mayores detalles, ¿cómo es que él llegó? ¿Cuál ha sido su diagnóstico? El paciente había sido atendido inicialmente en el hospital de Angamos de Salud y de ahí ha sido trasladado acá para el tratamiento quirúrgico que va a recibir en estos próximos días. ¿Cuál es el pronóstico de él? ¿Cuánto tiempo que él ya más, digamos, que ha internado? El pronóstico de él es más favorable. Como todo médico no se compromete con sus casos, ¿qué historia le trae sobre esta terrible agresión que se ha dado y cómo se está dando? Bueno, acá en este hospital hemos atendido a muchos pacientes quemados de incendio de mesa redonda hace muchos años. ¿Y este caso? Este caso nos hace pensar que la lucha por la vida está en manos de buena tecnología, buenos médicos y buenas decisiones gerenciales y el máximo apoyo de las autoridades de salud. Y está luchando por su vida. Totalmente. Doctor, muchas gracias. No lo sabemos. Gasolina, gasolina. Muchísimas gracias. Bien, lo último que ha detallado el doctor Luis Bromley, quien es el gerente de la red prestacional del Almenara, es que la gasolina sería este combustible que se le habría arrojado a esta joven quien iba al interior de un bus de transporte público y que fue atacada de esta forma tan cobarde y luego de esto huyó dejándola allí en el bus junto a otros pasajeros quienes también resultaron con quemaduras y fueron trasladadas a distintos nosocomios. Todavía hay que esperar, es un proceso muy largo, es lo que ha indicado el doctor. El doctor, ella tiene que recuperar sus signos vitales y se estima que sean varias las semanas para que ella por fin pueda estar recuperada del todo. Esta es la información entonces que se maneja hasta el momento sobre el estado de salud de A.B. Eliseth Ágreda Marchena, esta joven estudiante de tan solo 22 años que en el día de ayer fue atacada en el distrito de Miraflores. Adelante en estudios. Adelante en estudios.